Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hacer la clase de ortografía. Tema 3, la concordancia gramatical. Voy a compartirles la ficha. Listo. Primero les voy a pasar asistencia. Castillo, Ordóñez, Susan. Castillo, Ordóñez, Susan. Guillén Robles, Ariana. Presente, mi hija. Muy bien. Pérez Vázquez, Jorge Enrique. Pérez Jorge. Rosas Quiroz, Adriano. Rosas Quiroz, Adriano. Bautista, Chira, Luciano. Galvez Hinojosa, Matías. Presente, mis. Muy bien, Matías. Ramírez, Christopher. Presente, mis. Reyes, Jonás. Presente, mis. Alarcón, Diego. Alarcón, Diego. Presente, mis. Presente, presente. Muy bien, Diego. Bravo, Ruth. Bravo, Ruth. Bujaico, Naomi. Presente, mis. Muy bien, Carguaricra, Ismael. Presente, presente, mis. Muy bien. De la Cruz, Matías. Muy bien, Matías. Mancilla, Ana. Mancilla, Ana. Romero, Jaimito. Romero, Solano. Presente, mis. Muy bien, Rosa Sáenz, Kiara. Rosa Sáenz, Kiara. Vidal, Vidal Baltasar Cris. Vidal Baltasar Cris. Gamero, Jade. Gamero, Benítez, Jade. Guido, ya nos dana. Presente. Muy bien, Guido, ya nos dana. Guillén Torres, Francesca. Francesca Guillén Torres. Buenos días, Héctor. Buenos días. López Rodríguez Héctor. Presente, mis. Muy bien, Héctor. Lozano Benjúr. Presente, mis. Muy bien. Nicolás Miranda Fernández. Presente, mis. Muy bien, Nicolás. Palomares Carguamacas Obeida. Presente, mis. Robles Llanos Yanela. Presente, mis. Ayala González Dayana. Ayala González Dayana. Buena, Poma Pérez Rodrigo. Presente, mis. Ríos Poma Astrid. Astrid Ríos. Rojas Arteaga, Mía. Rojas Arteaga, Mía. Muy bien, chicos. ¿Alguien que no había llamado de la lista? A Mimi. A Ana Mancilla. Ya. Listo, chicos. Entonces, ya está registrada la asistencia de todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Es la concordancia gramatical. Empezamos. La concordancia nominal o gramatical, ¿no? Es lo mismo. Es aquella que se produce al coincidir el género y el número del sustantivo con el adjetivo y artículos que aparecen con él. Vamos a observar ejemplos aquí. Dice, las flores secas no me gustan. Vemos aquí como el sustantivo flores, que está en femenino y en plural, concuerda en género y en número con el artículo las. Decimos, las flores secas no me gustan. Anuncia la presencia del nombre, ¿no? Con el adjetivo secas, que también está en femenino y en plural. Las flores secas. Aporta características de ese sustantivo. No puedo decir, las flores secas o las flores secas. Siempre tiene que tener concordancia en el género y el número. Vamos a ver casos, chicos. Casos especiales de la concordancia nominal. Adjetivo pospuesto a varios sustantivos. Cuando un adjetivo califica dos o más sustantivos coordinados y va pospuesto a ellos, lo recomendable es que el adjetivo vaya en plural y en masculino. Vemos aquí en el ejemplo, el sombrero, la bufanda, el abrigo rojo son míos. Aquí está calificando a varios sustantivos, a tres sustantivos. Adjetivo pospuesto a varios sustantivos. El adjetivo tiene que ser plural y en masculino. Porque es el sombrero, la bufanda y el abrigo. Un ejemplo, chicos. Otro ejemplo de adjetivo pospuesto a varios sustantivos. Donde el adjetivo vaya en plural y en masculino. El zapato, el sombrero y el juguete azules son míos. Claro, podría decir yo, el lapicero, la regla y el cuaderno amarillo son míos también. Vamos a pasar al siguiente caso. Caso de adjetivo antepuesto a varios sustantivos. Cuando un adjetivo califica a varios sustantivos coordinados y va antepuesto a ellos. O sea, en este caso vamos a observar el adjetivo antes del sustantivo. Lo normal es que concuerde solo con el más próximo. Tanto en género y número, como veremos a continuación. Ejemplo, vimos hermosos edificios y casas en aquel distrito. Vimos hermosos edificios y casas en aquel distrito. Podríamos decir simplemente vimos edificios y casas en aquel distrito. Pero estamos usando un adjetivo antes del sustantivo. Vimos hermosos. ¿Por qué está el plural? Porque tengo aquí dos sustantivos. Edificios y casas. Vimos hermosos edificios y casas. Vimos pequeños edificios y casas. Vimos feos edificios y casas. Vimos grandes edificios y casas en aquel distrito de San Juan de Lurigancho. Muy bien. Muy bien, Nicolás. Ha usado otro adjetivo antepuesto, ¿no? E incluso ha hecho más grande la oración. Entonces, los adjetivos antepuestos a varios sustantivos tienen que coincidir con el género y el número del sustantivo más próximo. Reglas. Vamos a ver reglas. El artículo concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. Claro. Tiene que concordar con el género y número, ¿no? No puedo decir los niñas o el regla, ¿no? Por ejemplo, aquí. Las niñas hablan. Las vendría a ser un artículo. Está en femenino y está en plural. Aquí ha habido un error. Está en plural. Las. Las. Niñas hablan. Niñas también es un sustantivo. Está en femenino, pero está en plural. Porque no estoy diciendo la niña. Es las niñas. Las niñas hablan. Regla número dos. Cuando dice el adjetivo calificativo o determinativo concuerda en género y número con el sustantivo que le acompaña. El adjetivo debe concordar con género y número. Por ejemplo, peluche. Tú dices el peluche o la peluche. Decimos el peluche. Muy bien. Entonces, el peluche está en género masculino. El peluche. Entonces, su adjetivo también debe estar en género masculino. No puedo decir quinta. El quinta peluche. Peluche también está en singular. Porque no dice peluches. Solo peluche. Es por eso que su adjetivo está en género masculino y en número singular. El quinto peluche. En el otro ejemplo igual. La camisa usada. La camisa. Género femenino. Número singular. Porque no digo las camisas. Es la camisa. Su adjetivo de igual manera está en género femenino. Y número singular. Las hojas, profesora. La camisa usada. Las hojas, profesora. Las hojas. Las hojas. Las hojas, por ejemplo, está en género. No, no mis. Digo, el archivo. ¿No están viendo el archivo? No, yo estoy viendo. Digo, las hojas. O sea, para imprimir. No tengo el archivo. Sí, pequeño. El archivo se ha enviado hace unas semanas. Se enviaron todos los archivos juntos. Este es el archivo de ortografía. Lo voy a enviar por el chat en todo caso. Ya, listo. En el chat ya tienen el archivo con todos sus cuatro temas de ortografía. Continuamos, chicos. Casos. Casos. Uno. Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos femeninos, entonces, éste deberá estar en género femenino y en plural. En este primer caso, el adjetivo va a ir después de los sustantivos, pero los sustantivos son solamente femeninos. Ejemplos. Ejemplos. Fabiola y Valeria, contentas. Después de dos sustantivos femeninos, el adjetivo que vamos a usar siempre va a ser en género femenino y en plural. Otro ejemplo. Muñeca y pelota usadas. ¿Por qué no puedo decir muñeca y pelota usada? Muñeca y pelota usada. No es correcto, chicos, porque la regla nos dice que después de dos o más sustantivos, el adjetivo debe estar en femenino, género femenino, y en número plural. Es por eso que decimos muñeca y pelota usadas. Yo puedo decir, por ejemplo, con el nombre de ustedes, Nicole y Naomi, brillantes. ¿Por qué no puedo usar el singular? Porque la regla nos dice que el adjetivo va en plural, en número plural. Número dos. Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y plural. Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos de distinto género. En el caso de arriba, en el primer caso, ambos eran en sustantivo femenino, eran en el mismo género. En este segundo caso van a ser géneros diferentes. Uno va a estar en masculino y otro en femenino o viceversa, primero femenino y luego masculino. En este caso, el adjetivo deberá ser en género masculino y plural. En el primer caso era femenino y plural. Aquí es masculino y plural. Por ejemplo, el sofá está en masculino y la lámpara está en femenino. Su adjetivo que usamos debe estar siempre en género masculino y número plural. El sofá y la lámpara, coloridos. Cuaderno y mochila. ¿Cuaderno en qué género está? Masculino. Muy bien. ¿Masculino? ¿Y mochila? Femenino. 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 Tenemos uno en género masculino y en género femenino. Son sustantivos de géneros distintos. Entonces, su adjetivo irá en género masculino y en plural. Es por eso que digo cuaderno y mochila nuevos. También puedo decir cuaderno y mochila viejos. Cuaderno, cuaderno y mochila. ¿Qué más puedo decir del cuaderno y la mochila? Tiene que estar en género masculino y en plural. Antiguo. Antiguo. Antiguo también. Género masculino y plural. Muy bien. Número tres. Cuando el adjetivo va antes de dos o más sustantivos, éste deberá concordar en género y número con el más próximo. Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos, en este caso el adjetivo va a estar antes. Antes de dos o más sustantivos, éste deberá concordar en género y número con el más próximo. O sea, el más próximo, el que tenga después de él. Por ejemplo, pequeñas, cucharas y tenedor. Aquí, cucharas está en femenino. En femenino y en plural. Pero tenedor está en masculino y en singular. A pesar de que es diferente género y diferente número, estamos colocando el adjetivo de acuerdo a la primera palabra. La palabra más próxima. La primera palabra que es cucharas. Cucharas, ¿cómo está? En plural. Cucharas, ¿cómo está? En femenino. Entonces, el adjetivo que yo voy a usar tiene que estar igual. En plural y en femenino. Pequeñas cucharas. En el siguiente ejemplo. Señor y señorita. Señor está en singular y en masculino. Señorita está en singular también, pero femenino. A pesar de eso, el adjetivo que yo voy a usar tiene que ser igual al más próximo. Señor está en masculino. Carismático, que es el adjetivo que uso, también tiene que estar en masculino. Es por eso que se dice carismático, señor y señorita. No puedo decir carismática. A pesar de que señorita está en femenino, no es correcto. Lo correcto es decir carismático, señor y señorita. Bien, chicos, vamos a iniciar con su actividad de aplicación. ¿Qué es la concordancia nominal? Justo aquí nos han colocado la respuesta en este caso. Es la coincidencia obligada de género y número entre el sustantivo. El sustantivo, el artículo y el adjetivo, como en todos los ejemplos que hemos estado observando. Aquí está justo su respuesta. ¿Cuál es la palabra que no cumple con la concordancia nominal? A ver, voy a preguntarle a... Nicolás. Nicolás. Nicolás, ¿cuál es la palabra que no cumple con concordancia nominal en los niñas buenas atienden? Los mis, porque dicen niñas. Entonces, ¿cómo voy a ponerlos si es femenino? Sería las niñas buenas atienden, en forma correcta. Vamos a escribir aquí las. Muy bien, Nicolás. Las niñas buenas atienden. Listo, número tres. Escribe la forma correcta de la agua es necesario. Nicolás. A ver, Jorge, 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 Jorge Enrique Pérez. No, Nicolás, es la, es la, es la, 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 porque dice, la agua es necesaria. Obviamente se tiene que decir, el agua es necesaria. Muy bien, el agua es necesaria. Nicolás, es necesario. Es necesario. A ver, vamos a ver. Sí, Nicolás. Mis, ¿qué era la pregunta, Tres? No puede copiar. Espérate, espérate, se me ha, voy a escribirlo ahorita. Es el agua. No puede ser la agua, porque encima es cacofónico, chicos. Ahí está. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Mira... No, no puede ser. Ya, José. No puede ser. No puede ser. Completa. Número 7. La tijera y el lapicero. A ver, voy a preguntarle. ¿Es necesario? ¿El agua es necesario o el agua es necesaria? El agua es necesario. Eso. Un estado del agua es necesario. Completa. La tijera y el lapicero. Voy a preguntarle a Héctor Jesús. Presénteme. Vamos a completar aquí. La tijera y el lapicero. ¿Lápiz? No, no, hijito. Está en las alternativas. Mira, está nuevo, nuevos, nuevas, usado, usada. ¿Qué adjetivo voy a usar? No, mira. En la hojita número 3 creo que vimos, en la hojita número 2, donde estaban los casos. Este es un ejemplo del caso 2, por ejemplo. El adjetivo que va después de dos o más sustantivos de géneros diferentes, como es la tijera que está en femenino y el lapicero que está en masculino. Deben ir en género masculino y en plural. Sí, siempre debe ir en masculino y en plural. Haber dicho esto, ¿Cuál sería mi alternativa en la tijera y el lapicero? Acabamos de decir que cuando dos sustantivos son... Muy bien, ¿Quién dijo la B? Ismael. La B dijo Ismael. Ay, Ismael. Muy bien, Ismael. Porque cuando el adjetivo va después de dos sustantivos de distinto género, debe ser siempre en género masculino y en plural. Espera, es por eso que es correcto. Nuevos. La tijera y el lapicero, nuevos. Cuando el adjetivo va antes de dos o más sustantivos, éste deberá concordar en género y número. Yo mismo. A ver, Naomi, en la número ocho, era uno de los casos también. Cuando el adjetivo iba antes de dos o más sustantivos, éste debe concordar en género y número. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el más próximo. Con el más próximo. Muy bien, vamos a marcar el más próximo. Gracias, Miss. A ver, chicos, ¿hasta ahí ya lo tienen todo marcado para poder seguir avanzando? Sí, Miss. Miss, después de un momento. Ya. Miss, esperen un momento porque a Rodrigo le falta. Ya. Yo como si no estoy tomando solamente captura porque lo que pasa es que me olvido sacar el cuaderno de éste, así que luego cuando venga mi mamá voy a sacar el cuaderno. ¿Tocar todos los lunes y gramática todos los martes? Sí, así es. A mí, quería decirle algo, no sabía que usted era la directora, Miss. En este caso, y ahorita soy su Miss. Sí. Sí. Uno de pantalla tiene a su gatito. Sí, un gatito. Sí, un gatito. Y luego en unos días encontramos a Kiwi, que nos dio, creo que nos dio una monja, sí, una hermanita creo que nos dio a Kiwi porque era un gato que le habían pegado mucho el chiquito a otros gatos y lo estamos cuidando. Y Kevin lo cuida como si fuera su cría. Está chiquito Kiwi, tiene apenas dos meses. Kevin ya tiene dos años ya. En las dos de sus crías, son pequeñitas. Chicos, ¿ahora sí terminaron para poder seguir avanzando? Bueno, ¿ahora sí? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Gracias. Chicos, ahora sí. Vamos a seguir avanzando porque nos va a ganar la hora. Terminé. Ya. El más próximo. El número nueve. Presenta correcta concordancia nominal. A ver, eso lo voy a explicar yo. La alternativa A. El reloj modernos. El reloj modernos. ¿Por qué está mal el reloj modernos? Es la S, profesora. Modernos. No debe estar en plural. Es la S. Desde mí, yo sé la respuesta, mis. A ver, vamos a explicar una por una ya. El reloj modernos. Muy bien. Está mal porque está en plural. Y por regla, el artículo debe coincidir con el género y número de mi sustantivo. El reloj modernos. Claro, ahí está coincidiendo el artículo, ¿no? El reloj. Pero el adjetivo que estamos usando también debe coincidir. Y el adjetivo está en plural cuando mi sustantivo y mi artículo está en singular. Lo correcto sería el reloj moderno. En la B. Presenció la alba. También está mal porque el artículo debería ser él. Presenció el alba. En la C. La cartuchera y la mochila limpios. Aquí vemos el caso 1 que estábamos viendo. En el caso 1 decía que dos o más sustantivos femeninos. Entonces, su adjetivo debe ser el género femenino y plural. Debería ser la cartuchera y la mochila limpias. En la número D. Cariñoso padre y madres. Y la número E. Cariñosos padre y madres. Este es un ejemplo del caso 3. En el caso 3 decía que el adjetivo debería ser... Debería ser evaluado igual que el más próximo. Como en la pregunta anterior que respondió Naomi, ¿no? El más próximo. El más próximo sería... Padre. Y padre está en singular y masculino. Mi Yoshi, ¿cuál es la respuesta de las 7? Nuevos. No, perdón. De las 9, de las 9. Eso estoy explicando, hijito. Que la respuesta va por el caso 3, ¿no? Del más próximo. Cariñoso padre y madres. En la número 10. A ver, ese sí voy a preguntarlo. Génesis. Génesis palomares. ¿Sí, profesora? En la número 10. Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos femeninos, entonces este deberá estar en... ¿En género femenino? ¿En género femenino? ¿Solamente en género femenino? Pequeña, recuerda el caso 1, el caso 1 de tu hojita. ¿En el caso 1, el artículo consecuente, género y número con el sustantivo que acompañan? No, 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 no. Los casos, debajo del marcianito. Recuerda que usamos el ejemplo de Fabiola y Valeria contentas. No sé si es el objetivo, está en género femenino y... Género femenino y número... Y número... Plural. Número plural. Número plural. Están haciendo chicos, están haciendo ruido por ahí, por casa. Entonces, el número 10 sería la alternativa A. La alternativa A. Chicos, en el número 16, presenta correcta concordancia nominal. La alma perdida. ¿Está bien o está mal? Él. Está mal porque no es la alma, es el alma. Cama y sillón viejo. Cama y sillón viejo. Como en el caso 2, la cama y el sillón viejo, tampoco chicos, también está mal. Porque según el caso 2, el número debe ser en masculino, sí está correcto, pero el número debería ser en plural. Debería ser cama y sillón viejo. El plato y el cuchara, tampoco, ¿cierto? Es el plato y la cuchara. Manso, gata y perro. Manso, gata y perro. Estaría bien si yo dijera manso, perro y gata. Porque debe ser el adjetivo en el género y número del más próximo. Y el más próximo es gata, entonces está incorrecto, manso. En la 16, por lo tanto, la alternativa es la E. El carro y la bicicleta. En la número 17. A ver, voy a preguntarle a... Ariana Guillén. Presente, Miss. Ariana Guillén, tú me vas a ayudar a resolver la número 17. Presenta incorrecta concordancia nominal. ¿Cuál de las alternativas presenta incorrecta concordancia nominal? En la primera que vemos, Ariana. Destruidos casa y edificios. Gracias. 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 A ver, chicos, en la número 17. Los discos antiguos se perdieron. Los discos antiguos. El adjetivo está igual que el sustantivo, en masculino y en plural. Está correcto. Buena hermana y tío. ¿La B? No, pequeña. Buena hermana y tío. En buena hermana estamos viendo el caso 3. El que va antepuesto se tiene que parecer al más próximo. Hermana está en singular y en femenino. Buena está en singular y en femenino. Sí, está correcto. Está correcto. A mí tengo una duda. ¿Cómo se llama? ¿Podríamos hacer refuerzo o lo que queda va a ser como tarea? No, lo que queda es como tarea. Ahí tienes actividad de extensión, chicos. Solo faltan, ¿cómo se llama? Siete minutos. Supongo que la actividad de extensión de evaluación es para nosotros, entonces. Claro, la actividad de extensión de evaluación es para ustedes. Ok, mis. Seguimos. El arma nueva. El arma nueva. También está correcto, chicos. Bonitas, rosas y clavel. Bonitas, el adjetivo está antes, tiene que estar igual que su sustantivo más próximo. Rosas está en plural y está en femenino. Bonitas está en plural y está en femenino también. También está correcto. Mi, ¿puedo ir a los servicios? Sí, sí puedes ir a los servicios. Aquí la respuesta sería la número diecisiete. Destruidos casa y edificios. ¿Por qué? Porque cuando el adjetivo está antes debe ser como el más próximo. Y el más próximo es casa. Destruidos edificios y casa. Claro, sería correcto, como dice Jonás, si fuera destruidos edificios y casa. Pero como está casa primero, la palabra debería ser destruida, casa y edificios. Número dieciocho. Presenta correcta concordancia nominal. Mis, aquí abajo, acá dice la vega. La águila majestuosa se escapó. La águila majestuoso se escapó. Majestuoso está en masculino. La águila majestuosa. La águila. No coincide. El águila majestuosa se escapó. El águila majestuosa se escapó. Esa es la respuesta correcta. La águila majestuosa se escapó. Muy bien. Aprovechamos a resolver la quince, que también está visible. Escribe la forma correcta de la área del triángulo. ¿Cuál es la forma correcta, chicos? La área del triángulo. El área del triángulo. Muy bien, chicos. El área del triángulo. Perfecto. Gracias. 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 ¿Terminaron para pasar a las preguntitas que nos faltan, que son de la 4 o la 14? Yo ya me capturo. Pasamos entonces. Aquí. ¿Cuál es la palabra que no cumple con la concordancia nominal? Pequeños, señoras y jóvenes. Pequeños. Pequeñas, señoras y jóvenes. Muy bien. Pequeños es la palabra que no cumple. ¿Cuál sería la reacción correcta? Pequeñas, señoras y jóvenes. Pequeñas, señoras y jóvenes, profesora. Sí. Pequeñas, señoras y jóvenes. ¿Por qué pequeñas? Porque debe parecerse el más próximo. El más próximo es señoras. En femenino y plural. Número 5. La hacha grande. ¿Cuál sería la hacha? El hacha grande. El hacha grande. Hacha grande. El hacha grande. El hacha grande. Perfecto. Marca con un aspa la respuesta correcta. Cuando el adjetivo va después de dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en... Género masculino y número plural. Ese era el caso dos, ¿verdad? El caso dos, sí. ¿Cuál es la palabra que no cumple con la concordancia nominal? Pantalón y chompa. Hermoso pantalón y chompa. Hermoso, ¿no? Hermoso. Debería ser hermoso pantalón y chompa, porque pantalón está en masculino. Hermoso. Hermoso pantalón y chompa. Con eso acabamos actividad de aplicación. A mí también falta. No, con eso hemos acabado todo el estudio. Sí, yo no pude copiar. ¿Qué eran las 1? ¿Cómo fue tu nombre, compañera? Si no, para el día de... Compañera, Nicole, si no te mando la captura de las preguntas, porque yo tengo tu número. Si no te mando la pregunta de tu... Rodrigo, mándame la captura, por favor. A ver, ¿cuál es tu nombre primero? Porque no tengo captura de los compañeros. Hay algunos que sí que me dijeron cuál era su nombre. Sí que le he puesto el nombre. ¡Ay, Sebastián! Yo creo que no tengo tu nombre. Más rato voy a revisar si tengo. ¿Qué hora que no tengo tu nombre? ¿Qué hora que no tengo tu nombre? Muy bien, chicos. ¿Terminaron todos? Sí, ya terminé. ¿Qué hora que no tengo tu nombre? Bueno, Sebastián, por el grupo vas a enviar tu nombre para ver si te tengo agregado o no. Por el grupo vas a enviar tu nombre completo y ahí luego te pasó, luego también te voy a enviar ahí por el grupo nomás. Para ver si tengo tu nombre, ¿no? Amiguitos. Creo que no tengo tu número, así que por ese caso, por el grupo, escribes tu nombre completo. Para ver si tengo tu nombre completo, ya está. Listo. Terminaron de copiar, chicos. Bueno, yo creo que se pueden ver la captura. Ya. Todo el mismo grupo de tareas de comunicación, todo el mismo grupo de tareas de comunicación, todo el grupo de tareas. La actividad de evaluación la envían dentro de un momento y su actividad de extensión durante todo el día. Estás facilito, chicos, son preguntas similares a la de la aplicación que ya hemos hecho. Completar sus oraciones, corregirlas, marcar. Facilito, chicos. Listo. Entonces, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos para el día de mañana. Recuerden enviar todo, chicos, a el grupo. ¿Mañana toca gramática? El día de mañana toca gramática, chicos. Ya, Jorge, ahí te voy a agregar y te envío a la foto. Rodrigo nos va a apoyar para los que no terminaron de copiar, enviando la foto al grupo. ¿Cómo se llama? No traigan mi cuaderno, porque cuando no te hagan mi cuaderno, te digo. Solo cuando algún compañero te envío. Chicos, chao, cuídense. Chao, ahí envío la foto. Chao.